Esa Pininis, no la quería ser. Fíjate, no, es que los personajes que yo no quería ser han sido de verdad lo máximo. Yo soy de drama, lo que quieras, pero cómica, no me veo, o sea. Dije, bueno, vamos a hacerla. Donde no me salga la novela, donde no me salga el personaje, pero no, porque estoy muy bien cobijada nuevamente por directores, por los mismos actores. Yo leo la psicología y la sinopsis de la novela y hago un book y me imagino al personaje y hago un book y me corto el pelo. No, no, ese fue un dramón. Nunca me había cortado el pelo, jamás en mi vida. Y lo más maravilloso es que siempre me han dado la libertad los productores y la confianza de hacer el personaje como a mí, como yo lo veo. Pues un reto enorme como actriz y poder tocar otro género, ¿no?